En la madrugada de hoy en San Miguel se realizó un fuerte operativo donde cinco sujetos fueron detenidos. Pero, ¿por qué delito? Véalo a continuación. Viajamos por una hora en helicóptero desde San Salvador para llegar al oriente del país, donde se brindaron los detalles de un decomiso importante de droga que se realizó esta madrugada en la carretera que conduce de la Unión a San Miguel. 140 kilogramos de cocaína eran transportados en los compartimientos de este pick-up gris y dos carros tipo sedán iban como escuelta para llevar esta droga a un punto de venta. Cinco sujetos fueron detenidos. Se logra incautar tres vehículos y 140 kilogramos de cocaína aproximadamente con un valor de 3.5 millones de dólares. Este resultado es un muestreo más de los resultados del Plan Control Territorial. En lo que va del año, lo que podemos anunciar en los resultados efectivos de capturas en lo que es el delito de tráfico ilícito de droga, ya oscila entre las 600 personas que han sido capturadas en lo que va de estos dos meses con ocho días, en lo que va del presente año y estamos llegando a un aproximado de 3.4 toneladas de droga incautada de diferentes clasificaciones y un aproximado de 77 millones de dólares de incautaciones con el valor del mercado que tiene estas sustancias prohibidas. Al parecer se trata de una estructura de tráfico regional, ya que uno de los detenidos no es salvadoreño. Los detenidos son cuatro salvadoreños, dos del departamento de San Miguel, uno del departamento de La Unión, uno del departamento de Santana, específicamente de la ciudad de Metapán y un ciudadano guatemalteco. Este es un procedimiento que es la suma de toda la tecnología, de todos los recursos humanos que tenemos como gabinete de seguridad. Para este tipo de criminales tenemos suficiente espacio en nuestras cárceles, en nuestro sistema penal, porque este tipo de actividad bien cercana al homicidio no la queremos en nuestras calles, ni en las calles del Salvador, ni en las calles de Guatemala, ni en las calles de Honduras. Este es un combate y es un golpe a estas estructuras regionales. Un dato importante del trabajo que las instituciones de seguridad están realizando para combatir este delito es que en los primeros meses del presente año ya han decomisado grandes cantidades de droga. Llevamos a este momento un aproximado de 3.4 toneladas de diferentes drogas. Y también es de observar las incautaciones que hemos hecho. Hemos hecho incautaciones cercanas a la costa, hemos hecho incautaciones en los pasos fronterizos no habilitados, hemos hecho incautaciones en alta mar y estas incautaciones que se hacen directamente en tierra, en el interior del territorio de la provincia. Según la información brindada por las autoridades, este decomiso fue parte del resultado de una investigación que se realizó desde hace tres meses. Con imágenes de Eduardo Tobar, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.